Amigos de TV Cosmos nos encontramos en el mercado de Moche en donde los precios aún continúan por las dudas pese a que el gobierno ha pedido que no se especule con los precios de los alimentos. Vamos a conversar con una comerciante. Señora, ¿ustedes se ven la obligación de incrementar los precios porque el principal centro de abastos Keller Melinda continúa con los precios altos? Por supuesto, y todavía ya no nos dejan escoger. Acá si quieren la persona que vienen a comprar para su consumo, escogen. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el kilo de cebolla? El kilo de cebolla ya están a 4, 4.50. ¿Y ustedes a cuánto lo venden? A 5, 5.50. ¿Cuánto cuesta un choclo, por ejemplo, este choclo? Nosotros lo vendemos ahorita a 2.50. ¿Un sol, 50 cada? Sí, porque lo comprábamos a 90 el 100, ahorita está a 130 el 100. ¿El zapallo cuál es su precio en estos momentos? El mayorista nos venden a 3.50 o 4.00, dependiendo del tamaño. ¿Y ustedes cuánto lo venden al público? ¿5 soles el zapallo? Es un sol. ¿Y antes cuánto costaba el zapallo? El zapallo nos costaba entero un sol 50, lo vendíamos a 2.50. O sea, ¿se ha triplicado el precio del zapallo? Demasiado. ¿La papa cuál es su precio actualmente? No, no, la papa sí es la papa. ¿Se mantiene por lo que le cae la zona? Claro, la papa lo compramos a un sol 50, no 50. ¿La arberja cuál es su precio? Eso sí. ¿Cuánto está la arberja? En la hermenina está a 15. 15 soles en la hermenina. ¿Y ustedes cuánto lo venden? Nosotros tenemos que vender la bolsita a 2 soles. ¿2 soles la bolsita que antes costaba cuánto? Un sol. Un sol, así es. ¿Y si alguien quiere comprar un kilo, cuánto le venden a usted? No le vendemos porque no nos conviene. ¿No les conviene vender a un kilo? No pagan tampoco, 18 soles joven, no pagan. Señora, elevados los precios, señorito. ¿Elevados? No, estoy elevado los precios. ¿Usted qué ha venido a comprar, señora, hoy día? Ah, venía a comprar mi pollo, está caro. ¿Cuánto es el pollo? El pollo acá está dándolo bueno. Ya han bajado 12 soles. ¿A 12 soles? A 12 soles. El pescado está también caro, 15 soles. ¿15 soles es un kilo de pescado, señora? Sí, pescado 15 soles, también a 12 soles. Y también las verduras muy caras están acá, demasiado están vendiendo. No podemos nosotros ya esto comprar porque es muy caro. Todo está carísimo, es demasiado. Bien, entonces ese es el panorama. La cebolla también. ¿Cuánto se la cego ya, señora? Está 6 soles el kilo en la cebolla. ¿Cuánto costaba antes de la cebolla? Antes costaba 2 soles, son 50 kilos, hasta 3 alueñas, pero ahora 6 soles es demasiado. Tomate termina 6 soles, mucho. Bien, entonces hablamos de que los precios se habrían triplicado en el mercado de Moches, el principal centro de abastos de esta localidad. Señora, buenos días. ¿Usted a cuánto vende el tomate? A 5 soles el kilo de tomate. ¿Cuánto costaba antes de tomar? 4, 50 hasta allá, hay que ganar 50 por el que sea, señora. O sea, 50 céntimos gana usted por kilo. Ay, claro. ¿Y antes a cuánto lo vendía usted? Antes vendíamos a 2 soles, a 1 soles 50. Se han triplicado entonces los precios. Sí. Y por ejemplo, el camote, ¿cuánto está? El camote allá está 3 soles. ¿Y usted cuánto lo vende? 3,50. 3,50 kilos de camote que antes costaba un sol, un sol 50, ¿no? Los choclos, por ejemplo, ¿usted cuánto lo vende? Los choclos, 2 soles. 2 soles. ¿Y esos que ustedes ganan centavos? Centavos, centavos, centavos. La población está molesta, señora. ¿Las amas de casa que le dicen a usted? Ay, dice, está caro, les vamos a denunciar, es que nosotros decimos, ¿por qué? Porque tienen que ir a los comerciantes grandes, nosotros no tenemos la culpa. Ahora, lastimosamente, la ermelinda es el único centro de acopio principal que avancece todo el mercado. Ahora, un precio, por ejemplo, le dicen un precio acá, ¿no? Por ejemplo, el kilo de alberja, acá, le dicen 15 soles, ¿no? Se va a otro sitio, como uno hay, vuelves del mismo sitio, ya lo subieron 18, 20 soles el kilo. ¿De alberja? Claro. Es la que usted está adheranando y con suerte, al menos... Esta, hoy día está aún más cómoda, es alberjita. Pero están feas, se ha salido bien feas. Las cascaras, miren. Bien, entonces son... Miren, las cascaras son... O sea, digamos que ya la de descarte, que se le llama. Bien, entonces, este es el panorama en el distrito de Mochi. En el mercado principal, los precios se habían triplicado. Hacemos un recuento, cebolla, entre 5 y 6 soles. Lo mismo que el tomate, el kilo de alberja, estaría entre los 15 y 18 nuevos soles. Así, además, como el pescado, que habría triplicado su precio, los minoristas responsabilizan a los comerciantes del mercado, la hermelinda, que es su principal punto de acopio. Vamos a ver cómo está la fruta. Señora, buenos días. ¿Cuánto cuesta la manzana, por ejemplo? O sea, no hay, eso es de anterior, cuando habido. Eso es de cuando usted ha habido, digamos, las reservas que usted tiene. ¿Y a cuánto le está vendiendo ahorita? A 7. A 7 soles el kilo de manzana. ¿El plátano? El plátano, a 50, un poquito que ha subido. Un poquito, Domás. ¿Y cuál es la fruta que aún mantiene su precio? O sea, es que no hay fruta. No hay fruta, ¿verdad? O sea, no hay en la hermelinda, no hay nada. Por ejemplo, anteayer que hemos ido, todavía ha habido un poco más. Ahora ya no hay nada. ¿No hay abastecimiento de fruta en la hermelinda? No, no hay. ¿Y lastimosamente tienen que ustedes incrementar los precios para poder recuperar algo? Sí. ¿Y hasta cuándo va a estar ese panorama, señora? Dicen que por el puente de Virú, por eso es que no... No hay pase de frutas acá, Trujillo. Bien, entonces, esta es una vendedora de frutas del distrito de Moche. Muchos de los seguidores en Facebook mencionan que son los comerciantes los que se vienen aprovechando de la desgracia por las lluvias. Caballero, ¿cuánto es el kilo de carne? La carne ahí se mantiene su precio, ¿no? Sí, ahí sí. La carne se mantiene su precio. Al menos una buena noticia para las amas de casa que intentan preparar el menú del día. La carne se mantiene, entonces, en su precio. Señor, ¿cuánto cuesta el limón? Ya abajo está barato. ¿Cuánto está ahora? Llamo a los vendedores que sean un poco más conscientes y el limón ya va a joya y lo vengan barato, ya no estén aprovechando. ¿Usted cuánto está vendiendo el limón? A sol 50 el cuarto. Sol 50 el cuarto. 25 limones. 25 limones por un sol 50. Al menos este producto se ha bajado de manera considerable a comparación. Sí, pero hay gente que no lo está bajando, que se sigue aprovechando la necesidad de la gente. ¿Usted es un comerciante que hace una invocación a sus compañeros no aprovecharse? Claro, no aprovecharse, que vengan al precio justo. Ganándolo con 100, con 100. Bien, entonces, buen punto de vista de este noble comerciante, quien asegura que él no se va a aprovechar de la necesidad de las amas de casa. El precio, entonces, de limón en moche son 25 limones por un sol 50. Señora, ¿le alcanzó el dinero para comprar para el almuerzo de hoy o no? Me sobra. ¿Sobra? Bien, entonces, un poco de humor de las amas de casa del distrito de moche. En el mercado principal, entonces, mucho de los productos se ha triplicado. Hablamos de verduras, así como de las frutas. Sin embargo, el limón ha disminuido de manera considerable. Y estos, una vez más, responsabilizan a los mayoristas del mercado. La Hermelinda, los seguidores en Facebook, no lo creen así, sino que estos se aprovecharían de la desgracia humana por las lluvias y huaycos que vienen azotando a la población liberteña. Continúe en Hoy Noticias. ¿Están las fugas que están defiendo a la Comunidad Saladana?